Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Si es la primera vez que pasas por aquí, permíteme que me presente brevemente. Yo soy Lorena y me dedico a acompañar a mujeres como tú. Mujeres que están en proceso de empoderamiento, de mejorar su autoestima, de conectar con su amor propio, de despertar sus dones y descubrir y despertar a esa diosa maravillosa que ellas son, que yo ya veo en ti. Y en esta ocasión quiero hablar de pequeñas yosas, que son niñas. Quiero hablarte de este tema porque me parece importante introducir a nuestras niñas en esto de la menstruación consciente para que puedan entrar en su vida menstrual evitándose dolores, malestares, traumas y situaciones desagradables que tú y yo como adultas en alguna ocasión hemos tenido. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la menarquía, te dejaré por aquí algún vídeo relacionado. Esa menarquía que se refiere a esa primera menstruación que todas las mujeres tenemos, en el que entramos en nuestra edad menstrual. Ese momento en el que empezamos a sangrar y se despiertan las memorias de nuestro linaje ancestral materno. La energía hasta entonces para estas niñas es lineal. Una vez que entran en la menstruación empiezas a ser cíclica y empiezan a pasar en ellas pues las cuatro fases del ciclo menstrual y a nivel energético empiezan a circular en ellas pues nuestras cuatro arquetipas femeninas que también las conoces pues por otra lista de reproducción que te voy a dejar por aquí también a mano para que las tengas. Me he encontrado en consulta muchas mujeres que me preguntan cómo pueden abordar ese tema con sus niñas porque todavía hay niñas que entran en la menstruación y que no saben más que lo que les explican en el colegio pero a lo mejor en casa no lo hablan o tienen la imagen de mamá sufriendo porque les duele mucho la menstruación y bueno creo que es una buena idea explicarles a las niñas cómo funciona el ciclo menstrual siempre adaptado a sus conocimientos hasta donde ellas puedan entender. Hay cierta información que tienen toda la vida para descubrirlo. Me refiero sobre todo a todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Una niña no tiene por qué entender ni tiene por qué saber que durante la fase premenstrual la hechicera pues va a despertar su kundalini de una manera como más especial o más intensa que en una fase a lo mejor preovulatoria. No tiene por qué saberlo. Que la energía sensual a lo mejor cambia de una manera o de otra. Este tipo de cosas quizás es mejor que las descubra pero como madres lo que se puede hacer es darles ese permiso para que no lo repriman. Para que lo descubran porque todo lo que se reprime, todo lo que se prohíbe, todo lo que se dice esto está mal, esto es sucio, esto es pecaminoso se va directamente al síndrome premenstrual y entonces nos acaba doliendo la menstruación, acabamos con cabreadas cada vez que nos estamos a punto de menstruar, nos ponemos tristes, nos ponemos melodramáticas y lo asumimos como algo normal. El síndrome premenstrual, como ya te he comentado en otras ocasiones, no es más que una acumulación de represión de mi ser como mujer, de mi naturaleza femenina. Entonces vamos a evitarnos este tipo de síntomas que no son más que un compendio de creencias saturadas, bastante limitantes, negativas, que me desconectan con mi femenino, con mi serado femenino y con mi concepción como mujer. Entonces estamos a tiempo de que nuestras niñas asuman, digamos, su menstruación de una manera más sanita. Para eso estamos aquí. ¿A qué edad sería interesante que empezásemos a hablarle a las niñas de la menstruación? Yo creo que en realidad lo bueno sería que ellas lo viesen siempre como algo natural, como algo normal. Quizás en el momento en el que se le pueda empezar a explicar con un poquito más de detalle, sacar un poco más el tema como conversación de una manera sana, natural, sin que sea un tenemos que hablar ni nada por el estilo, quizás a partir de los ocho años puede ser un buen momento en el que ellas ya puedan estar como más preparadas para empezar a entender qué es lo que puede significar. Creo que no hace falta enrollarse con temas muy técnicos. Creo que se les puede explicar de manera muy breve, digamos, como muy básica, muy dinámica, que el óvulo no ha sido fecundado y que se desprende para luego volver a generarse otro al mes siguiente. No hay que entrar tampoco ni en temas de hormonas, ni estrógenos, ni endometrio. Creo que no hace falta. Para eso también lo van a ver en el colegio. Y sí, quizás ellas preguntan, pues sí podemos informarnos y contarles un poquito más de cómo es el proceso biológico. Pero creo que básicamente hay que enfocarlo como un proceso que es natural y que es algo sano y que le ocurre a todas las mujeres y que es normal y que está bien y que es bueno de hecho. Quizás también sería bueno hacerles el enfoque emocional de lo que es el ciclo menstrual, de lo que es la menstruación, cómo es normal que nos cambie el humor a lo largo del ciclo, por qué durante la fase prevolatoria estamos como más dinámicas, más alegres, con más ganas de movernos, con más energía. Y por qué cuando nos acercamos a la menstruación el cuerpo necesita más ese retiro, más ese descanso y que es bueno respetárnoslo. Es bueno también a lo mejor conectar un poquito con el cansancio, con la tristeza, cuando estamos en la fase premenstrual porque inconscientemente estamos expulsando, estamos dando a luz, porque el ejercicio es el mismo, un óvulo no fecundado. Estamos dando a luz un proyecto personal, un proyecto que hemos creado nosotras. Y dar a luz implica de alguna manera un desapego. Cuando una mamá da a luz a su criaturita, a su bebé, se está desapegando de ese niño, de esa niña que ha llevado en el vientre nueve meses, aunque después evidentemente se lo va a quedar consigo, pero ya no es lo mismo, ya no lo llevo dentro, ahora ya es un ser externo que está fuera de mí. Hay una pequeña ruptura ahí emocional, hay un pequeño desapego. Y con el óvulo no fecundado ocurre lo mismo. Entonces cuando entregamos esa sangre menstrual, cuando la expulsamos a través de ese ejercicio de contracción uterina, pues nos puede producir cierta tristeza. Y quizás eso lo podamos llevar a que me está provocando tristeza en este momento de mi vida o que me mueve tanto, que me trae siempre esta tristeza que me recuerda, que se me despierta durante mi fase mesual. Pero a lo mejor una niña no necesita tampoco un análisis tan profundo. Pero sí que es bueno a lo mejor resumirle esta idea y decirle que es normal que ocurra esto. Que si estás un poquito más triste, estás más decaída, estás con ganitas de estar tú más a tu aire, tú solita, tú en tu habitación, pues fantástico. Hacérselo fácil y respetárselo. Y si la niña pues tiene cabreos muy fuertes o tiene reacciones que tú estás viendo que son muy de síndrome premenstrual y que tú a lo mejor lo asumes como que es normal porque está a punto de menstruar, no lo normalices. Siempre es bueno que hables con ella y le preguntes, ¿qué te está pasando? ¿Estás cabreada? ¿Estás molesta? ¿Por qué estás molesta? Aunque a lo mejor no te lo pueda explicar o no llegues a la gran conclusión, cuando estamos en ese momento en el síndrome premenstrual, sobre todo cuando estamos a punto de menstruar y nos conectamos con esos síntomas negativos, estamos necesitando comprensión. Porque el momento de soledad que se vive a nivel energético con el arquetipo de la hechicera es muy fuerte. Entonces, a lo mejor no necesito contarlo o a lo mejor si lo cuento no encuentro mis respuestas. Pero el hecho de saber que hay alguien que está disponible para sostenerme cuando estoy en ese momento de vulnerabilidad, ya sana, ya de por sí sana. Y eso también es un tip que yo te regalo como adulta, de adulta a adulta. O sea, cuando estés en ese momento, si ves que es muy fuerte ese bajón que te viene, busca el recurso, la manera, la persona que te pueda sostener. Porque no es normal, no es sano. Es normal, quizás, pero no es sano. Cuando una niña empieza a menstruar, lo hace de la mano del arquetipo de la doncella, virgen o guerrera, que es la fase preoculatoria. Esa es la energía más dinámica, la energía del despertar, de descubrir cosas. Y sin embargo, puede ser contradictorio porque es la fase preoculatoria. Y cuando la niña empieza a menstruar, su primera menstruación, su menarquía, evidentemente se manifiesta el arquetipo de la anciana sabia, el de la bruja. Pero ese primer sangrado, esa primera vuelta, la va a ser acompañada de su doncella. Porque para la niña es una novedad. La niña está en energía doncella, además, cuando empieza a menstruar. Para esa niña es una novedad. Entonces, esa entrada a la vida menstrual, la hace acompañada de una energía que le es muy afín, que es la de la doncella. Por eso, cuando hablamos de ritos de paso para niñas, ritos para la menarquía, este tipo de festividades, de celebrar la menstruación, lo hacemos con alegría, lo hacemos con colores, con muchísima presencia en el rojo. Pero lo hacemos como muy en energía primaveral, porque se está despertando algo nuevo en la vida de la niña. Esto es muy importante. Si vas a hacer un reto de paso, si vas a hacer una fiesta, si vas a hacer un círculo de mujeres para niñas, un círculo de niñas, de que hablaremos brevemente por aquí, es importante que no falte el matiz de la alegría, del disfrute, de que la niña pueda recordar ese evento con alegría, porque luego esa memoria de celebrar la menstruación, desde ahí se le va a sumar, digamos, a ese cúmulo de memorias que va a acumular en su útero con respecto a lo que significa menstruar. Nuestra primera menstruación y cómo la vivimos marca mucho en nuestra vida menstrual. Va a determinar mucho cómo menstruamos, si nos duele más, si nos duele menos, si huelamos todos los meses, si tenemos algún tipo de síntoma. Y por supuesto esto viene ligado también a nuestro proyecto sentido, a nuestra concepción al nacer. Pero si ya podemos hacer aquí antes y un después una ruptura y una sanación consciente, enfocada a que estas niñas tengan una menstruación más sana, estamos facilitándoles mucho el camino. Si están durante esta celebración o estas conversaciones previas a la menstruación, la mamá, la abuela materna, mujeres de la familia, adelante, sana a la niña, será bueno para ella, pero también para estas mujeres. Sana la última descendiente del linaje materno y sanan todas las mujeres que resuenan primero con este linaje y segundo con esta energía del sangrado femenino, que son prácticamente todas. No se tiene fijado que estoy hablando todo el tiempo de niñas que menstruan. Porque a lo mejor empiezan a menstruar a sus 10, 11 o 12 años, 13. O dejan de ser niñas. La niña que menstrua no se convierte automáticamente en mujer ni se hace señorita. Pasa de ser una niña a ser una niña que menstrua. No vamos a apurar la edad adulta ni la adolescencia de esta niña porque empiece a menstruar. Hay que también quitarle un poco esa idea de ya eres mujer y eres una señorita porque lo que les estamos diciendo es ya estás en edad fértil, ya te puedes reproducir, ya puedes, si quieres incluso a nivel social, traer hijos a este mundo. Eres una niña y menstrua. Y tu niñez y tu entrada a la adolescencia va a durar lo que tenga que durar, lo que sea necesario para tu madurez biológica y emocional. Pero eres una niña que menstrua. Esto es fundamental y es muy sanador para la niña y para la madre. Busca recursos que sean bonitos, llamativos, divertidos, coloridos, para que las niñas puedan, digamos, entender, integrar e incluso disfrutar de toda esta historia de la vida menstrual. Pintar mandalas. Hay libros muy interesantes con cuentos conscientes para niñas. Puedo traerte algunos también aquí y hacer reviews si te apetece. Vamos a hacerlo también a través de juegos o de visualizaciones. Yo soy muy fan de meditar, pero entiendo que con niñas es más difícil hacer una meditación y quizás para ellas es más interesante hacer visualizaciones en las que ellas reconozcan energías. Podemos llevarlas a momentos súper alegres de su vida para conectar con la doncella. A momentos en los que a ellas les gusta estar a lo mejor más tranquila, más a su aire. Por ejemplo, una tarde de otoño o de lluvia que en vez de salir a la calle te apetece a estar en tu habitación calentita, con un chocolatito, viendo una serie o jugando a algo. Eso puede ser muy premenstrual. Y no estás conectando ni con nada triste, ni estás conectando con nada sexual. Estás conectando con un momento en el que tú estás para ti, sacando tu creatividad interior. Por ejemplo, eso podría ser un trabajo para niñas con la hechicera, sin más connotación que el estar contigo misma. Y es maravilloso. Si conoces a la niña, pues puedes a lo mejor personalizarle un poquito más la experiencia. Pero si no las conoces, estás haciendo un taller o estás hablando simplemente con un grupo de niñas y sale el tema, busca esas ideas, digamos, que ellas puedan entender. Vamos a traducir la menstruación a su lenguaje. De la misma manera que cuando somos adultas lo traducimos a nuestra vida cotidiana. Y cuando ya entramos en nuestra plenopausia, cuando se nos retira el periodo, también lo traducimos a lo que en ese momento nos resuena. Una niña va a resonar mucho con la doncella, mientras que una mujer en plenopausia va a resonar mucho precisamente con la hechicera, que es la opuesta. Porque está, digamos, en ese momento de su otoño, de su caso, y de su recogimiento interior para descubrir sus dones y su magia. Entonces, también hay que saber adaptar el lenguaje y el contexto, digamos, del movimiento del ciclo menstrual a la mujer, a lo que esté viviendo, a lo que esté resonando, a los síntomas o las historias que tengan y, por supuesto, a la fase del ciclo en la que se encuentre. Si necesitas ideas, si a lo mejor quieres saber un poquito más sobre qué se le podría trabajar con ella, si tienes algún caso concreto con tu hija o llevas círculos, que a veces hay mujeres maravillosas que me escriben contándome que tienes círculos y quieren trabajar con niñas o que quieren hacer ritos de paso, de menerquía para sus pequeñas. Si necesitas que buscamos algún tipo de ideas, de asesoramiento o quieres que trabajemos algún tema concreto en un vídeo, por favor, escríbeme en comentarios, mándame un correo, lo que te sientas más cómoda y, por supuesto, nos ponemos manos a la obra y trabajamos aquí en conjunto en esta comunidad maravillosa que estamos creando juntas para que seamos mujeres sanas y felices con nuestra menstruación y que, por supuesto, nuestras niñas sigan nuestro maravilloso ejemplo. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Te doy las gracias por haberme acompañado. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido, que compartas con las mujeres bellas, que sientas que pueden disfrutar de este contenido y por aquí te espero, aquí en tu casa, cuando quieras. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!